Pero en sextilla pareada, acá por la jineteada va a cantar el payador Jinete hermano querido, el pueblo está dolorido si en la ambulancia vas vos Me lo ha golpeado ese potro y que pronto entre nosotros lo traiga tatita Dios Ahora don Néstor Ramello habrá que ponerle el sello, vamos al palenque dos Entre potros y baguales, usted me cuenta quien sale, adelante como no Es el campeón de Nueva Galia señor y uno de los ruegos de Blanquiel Este no es tan menor mensual en una estancia de Blanquiel al naciente Ahí anda mensualeando y hoy su compañero quedó a ser la guardia Son estas cosas del camino payador, él se puso el traje de artista Se vino a Ruyo Leye a la fiesta de los cordobitas Se va el campeón de Nueva Galia, Sebastián Bastián Riego Atención a Ruego, se llama la Juanita de Luis Nini Atención, se va la Zaina, media red del lado del lazo Tiene la corona blanca de la mano del lado del lazo Vamos a ver lo que pasa, estoy esperando un tiempo de jineteada Se va, se va el Sebastián Riego, se va uno de los hermanos Riego de Blanquiel Se la quitó de la mano, es el campeón de Nueva Galia Le va mirando la cabeza de oreja bojada Le hizo dos en uno, pasó al frente de jineteado El Sebastián Riego le ganó, de espejón del vallo, es de la tierra del calder Nació en tu provincia de Buenos Aires, se vuelve Bonomía el paisaje Y le pone palabras al hombre de roja, al campeón de la fiesta de Nueva Galia La bilonga corralera, querido Néstor Ramello Que quiere poner su sello para cantar campo afuera El alma se desespera, yo le grito y no le niego Una copla que despliego para compartir el pan Él se llama Sebastián y él es de apellido Riego Jorge Aristegui, hijo, en los 50 de las noches de Jesús María Apareció Jorge con los dos mellis, ya hechos hombres en el ruedo En el uno tiene que estar Ruiz Díaz En el dos tiene que estar Cachecho Clip y Martín Ordina Son los que tienen que acomodarse Sí, señor, atento al capataz de campo a la jugada Andan los pilcheros, andan los pilcheros Poniendo la figura decorativa de la fiesta Hay una media luna hecha de banderines Anunciando una fiesta en el pago, payador Estoy esperando un tiempo de silenciada Se va Jorge Aristegui, hijo Ahí está, uno de las tierras del Tandil De tanta historia de la tierra tandilera De la piedra movediza del Centinera En la fo grande, salió Jorge Aristegui, hijo Bueno, le vamos a poner el aplauso, señores Era el infiel de Pablo Todone Jorge Aristegui, hijo, uno de los mellis, payador El papi viene a topar el blanco Y los niños levantaron la bandera de Tandil Siempre es un gusto encontrar A los amigos quisiera saludar a mi manera Con instinto varonil A la gente del Tandil A esa gente tandilera Vaya un abrazo a los mellis Y que la copla despliegue Que con un afecto llegue Ante el público agarrido Honrando aquel apellido de la familia Aristegui Bueno, palo número uno, Luis Díaz En el dos, Cachencho Clip Martín Ordina Se viene Cristian Alcentieri Se viene Miguel Arteriza Se viene Juancito Aristegui Los hombres que tienen que acomodarse Pero estoy ahí En el palo número uno Ahí viene Monchito Chegua Vamos a ver El Tucanito se llama En el palo número uno Se va el 6, no 5, blanco este Luis Díaz el jinete Hay que correr Hay que correr el atador del palo número uno El humo de los fogones Me convida que la familia Scrine Está haciendo juego de temprano Ahí estoy esperando un tiempo de jineteada Hay unas cuantas banquillas con cuero Para que disfruten al mediodía Estoy esperándolo Se va Se va Ruiz Díaz Se va Ruiz En el dos tiene que estar Cachencho Clip Palo número dos Pero estoy en el uno Estoy en el palo número uno Se va el de Chalequito Pampa Se va el zurdo, señores Se va Ruiz Díaz En gran voz grande Salió grande el chaleco Mira que equipe le hizo No lo va a alargar Vamos Ruiz, vamos Ruiz Ponle el aplauso a lo mismo Ruiz Díaz Sí, le digo no No lo digo, apoyador Era el Tucanito reservado Ruiz Díaz Como me cuenta Néstor Ramello, mi hermano Y con la milonga vieja Ahí va un apretón de mano Querido Daniel San Luis Fiesta Gauche es el programa Que da el saludo y la copla Con la lírica proclama Me voy de viaje, me voy Con un sentido profundo Con un abrazo rotundo Con esa amistad que hay radio Y Daniel haciendo radio Te encuentro con Radio El Bongo Bueno, este del palo número 2 Va a venir con Totti y Ledesma Atención, después se lo enganchamos Al 1 Lantamos al 2 A la yegua de Perdomo Es a Monchi Bien, el yegua de Perdomo Vamos bien Vamos Barba Vamos Barba Diego Perdomo Número 1 Cristian Anciandieri Tiene que venir En el caballo de Sotini ¿Estamos bien Sotini? Bien Ahí está Ya los hemos acomodado Paro número 2 Bueno Paro número 2 Señores Dicen que es de la zona De Entre Ríos De Feliciano De tanta historia Avesado a la A la cacería de chanchos En esas noches de luna Es el indio Perdomo Que tantas veces Habrá paseado su figura En distintos puntos de la patria Hoy En esta provincia de Santa Fe En el Palenque Central En el Palo Número 3 Si hablo De los Ordina Hablo de Miguel Hablo de Piluso Hablo de una generación Que ha prolongado Como los Romeros Como los Córdoba Enalteciendo la figura De la tierra Santa Fecina Sangre De Mocoví Corría Por la figura De Carlos Monzón Sangre de coraje Corren unos de ellos En el Palo Número 3 Se llama Martín Ordina MR Corralón Materiales de construcción Artículos de pesca Neumáticos para vehículos Ruta 1 Kilómetro 13 Calle 44 Artículos de leyes Se va Se va Se va Martín Ordina Se lo quitó de la mano El rociote El de Miguel Ordina Salió grande el tornillo Medio Medo Llore Le va mirando la cabeza Los candidatos Los entreguados Y va de campo De Gretiana Martín Ordina En el resorte Despejando a los aparinadores La tierra de la bomba Fallador Las primeras marcaciones La enseña Se vuelve en poesía Y Membriel Improvisa El caballo era el resorte Y el buen amigo Martín Sonó y tocaba el clarín Y el criollo hacía su aporte Vaya una copla del alma Palmoso que ha jineteado También para el reservado El pueblo le dio las palmas Una truva se encamina Con la más linda propuesta De vivir en esta fiesta Costumbre Santa Fecina Bueno A ver si nos acomodamos Palo número 2 Tiene que estar El amigo Perdomo El Diego Perdomo Que ya lo hemos presentado Palo número 1 Cristian Argentieri En el 2 Bien Arteriza Y en el 3 Juancito Aristegui Los vamos Al palo número 2 Y a la vuelta Arranca los compañeros Esta es la monta atrasada Atención los jurados Ahí estoy esperándolo Al amigo Perdomo En la monta número 10 Nada más y nada menos El indio Perdomo Aquel de las noches de diamantes De tanta historia Se va señores En el palenque central Acomodándolos Y al 1 se viene el tape Y al 2 se viene el indio Pampa Le volvió a cambiar El ritmo a la guitarra Buscando las palabras justas El humo de los fogones Sale despacito De la copa De la copa de los árboles Que inhalan Y exhalan poesía Claro es un cambio De estación Palladores El verde Se volvió marrón Terroso Y en la savia del mismo Cual tronco muerto Esperará Un renacer En un mes de septiembre Estamos convidando En el invierno El humo De los fogones Dan chispitas De coraje Que hoy Iluminan el número Del Pallador de Roja Se llama Nicolás Membriani Chamarrita Chamarrita Llévame en esta ocasión A la pinta Y la emoción De lo que Néstor decía Hacia un mundo de poesías Cantando en esta región La verdad sinceramente Acá por el festival El arte tradicional Hablando de estaciones Han de cantar las cuestiones En este mundo otoñal El otoño ya ha llegado Y el invierno campo afuera Con un fogón y madera Así lo hemos de pasar Pero en la fiesta popular Todo el año es primavera Pero acá en Arroyo Leyes Todo el año es primavera Bueno Ese todavía no negro Es el de la rifa Que anda el gringo vendiendo Por ahí siempre cito la boleta Mancito de trabajo Ayer trabajó todos los días también Estoy esperando Se va el indio Perdomo señores Se va el indio Perdomo Atención al ruedo Acá volándole los últimos detalles Se va desgranando El mes de mayo Se va desgranando Con maizas de la paciencia Que se volverán Poesía en un grito de libertad Estoy esperándolo Se va Se va el indio Perdomo Se va otro de Arroyo Leyes De los diez años de la fiesta De los diez años de la fiesta Cada una de ellas Guarda Cada una de ellas Guarda un grato recuerdo Cada una de ellas Guarda Una nostalgia Hoy Se llevó La historia De un minuto de silencio En parte de esta familia En un montón de recuerdo Lo habrá llevado al río Se volverá por orgullo No sé En el Camalote En el Camalote Estará la esperanza Del gringo Que hoy Se fue Anticipadamente A visitar Estrella De oficio De oficio navegador Dice Navegantes de estas Canoas que andan Circulando Con la historia Que baña A la vela Sí A la vela De Arroyo Leyes En este arroyito Lleno de Camalote Quiero buscar la palabra justa Y correr el atador Del palo número dos Se va la porteña Se va el indio Perdomo En la fiesta de Arroyo Leyes Sí En la fiesta de Arroyo Leyes Se va el Diego Se lo quitó de las manos Valió la pena La espera Mira qué mentira La fiesta es loco La dice Vamos indio Vamos indio Ponemos el aplauso El indio Perdomo Se santigó El gaucho Gil Le regaló la gorilla colorada Y membrión Y la improvisada Una trova improvisada Entre sausales y aromos Y el viejo indio Perdomo El que sale a tonada Fue buena la camperiada Lo bajó Se persignó Y todo el pueblo entendió De este mozo y su coraje Y el aplauso fue paisaje Que en el cuadro se pintó Cofini Cofini Auxilios Grúas Y remolques Todo el año Encontrados en Avenida Bueno amigo Usted es el jurado Acá como se llama usted Para nuestro canal Raúl Epícolo Raúl Epícolo Ajá Y cómo le va a decir Usted era montador Cómo se dedica ahora A ese jurado Yo era montador Antes Antes Sí Discúlpeme Yo no soy El ambiente Era montador Ajá Y cuál es su currículo Digamos su hito Qué caballo montó Que puedan conocer Acá la gente Bueno pues bien ahí estamos Señores Conté mucho El pelo de Oro de González El pata corta de espíndola ¿Algún premio bueno? El anteadigo La bocarada Cuatro veces Me despedí con la bocarada Está bien Hace poquito Muy bien Y qué es lo que usted mira Digamos ahora Qué tenemos en cuenta Cómo castiga Cómo castiga La progresividad Todo El estilo sería La caña libre Pero en los bastos Buscamos todo eso Está bien Y cómo se puntúa Hasta el 10 Hasta el 10 puntos Hasta el 10 puntos Sí Muchísimas gracias Que tengas mucha suerte Una hermosa fiesta De esta rueda de las clinas Usted sabe compañero Que en mi patria Hoy es un día especial Pa' recordar Es el día De las madres uruguayas Que a esas mujeres Yo quisiera abrazar Se fue señores Ahí estaba Ricardo Allentieres En el rincho De la marca de Sotini Y bueno Al palenque Número 2 No venimos Querido Está Fechaná En el 1 Francisco Ordina En el gitano De la marca De Mario Fernández De la tierra Señores Santa Fecina Por allá Nada más y nada menos De la tierra De Don Pedro Green Radicado Hablamos allá Donde nació De Pilusa Y tanta historia Que tiene Bueno Al 3 Me fui yendo Señores Al 3 Me fui yendo Dije que se llama Juan Aristegui Es el hijo del campeón Y es la pastora Señores La marca de Clio Franco Esta tropilla Terriana Se va a correr El andador Señores Para la blanca Para la de Así del color De la ceniza Que está en el palenque Número 3 Ahí estoy con este hombre Ahí estamos señores Atención al ruedo Está autorizada La punta Para palenque Número 3 Vamos Juancho Viejo Es Aristegui De apellido De la tierra De la piedra Movediza Del viejo cerro San Martín La mano Dios señores Como de Cayetano Eche una corcoviada Tora Y estarite Guijico Señores Ese cual Que se le va a quedar El loco Bueno Juancho Le eche una parada Señores Se sonríe Y usted le canta Donde va a pechar Ay que risa Que me da Porque el tiempo Perpetúa Anda la sangre Charrua En un tiempo Como muy capaz El tiempo De su papá Jugándose Con la fuga Me vengo señores A Palenque Número 2 Miguelito Arteriza Señores En el carado De la marca De Junge Ahí estamos Palenque Número 1 Pero Francisco Ordina Ahí está En el gitano De la marca De Mario Fernández Al 2 Después vendrá Martín Yalela En el Juancho De la marca De Manuel Fernández Y a Palenque Número 3 Uno de los campeones Del Prado Montevideo De Suárez Provincia Buenos Aires Se llama Emiliano Gardiner Claro que sí Cuántas emociones Se compartieron En el ruedo Mi querido Tape Chaná Si otra vez Estoy de vuelta Ya que el tape Lo ha pedido Por esos En que venidos En una forma Resuelta En mi poncho Traigo envueltas Toda mi huellas Andadas Mi décima Bien arribada Y un canto Bien campechano Y un fuerte Apretón de mano Pa toda la paisanada Traigo trovas A montones Que encontré Por los caminos De cantores Peregrinos Que andaban Por los fogones O presabios Con razones Justificando Su acento Vibran guitarras Al viento Esto que te voy a contar Gente que sabe Cantar Y lo hace Con fundamento Si señores Traigo De las serranías Y de los viejos Montaraces Hombres fuertes Y capaces Hijos de la patria mía Hombres de gaucho María En el que día Saludaré Y amén Que le tengo fe Son hombres Que la patria precisa Se llama Miguel Arteriza De la tierra De Santa Fe Anda un canto Popular Y decirlo Se precisa Es suave Como una brisa Así nomás De repente Y nos vamos Pa' corriente Con este viejo Arteriza Muy bien señores Ahí estoy Estoy en el palenque Número 2 Ya se vendrán Señores Los anuncios Comerciales De las firmas Que auspician Y que acompañan Señores A esta decisión De Rayo Leyes Ahí está Es la fiesta De los campeones Es la fiesta De las montas especiales Ahí está Miguel Arteriza Señores Dije Por el palenque Por el palenque Número 2 Está el carao Señores De la marca De Junge En el 1 Francisco Ordina Martín Yarelandos Emiliano Gardinela Palenque Número 3 Ahí me voy yendo Con esta emoción Del ruedo Ajustó La soga Señores Trenzó En una crinera Volvió a pasar Esa soga Por el trameño De las manos Ahí está El Miguel Arteriza Ahí está El yoño Señores Atención Que pide en la mañana De Reyo Leyes Ahí está Requinto El sombrero De lana Allá para divisar Mejor Señores Subahual Se va a correr El atador En emociones Con partidas Del palo Número 2 Ahí estoy Con el hombre De Santa Fe Se lo pide Señores A su palenquero Y tropillero Vamos a ver Miguel Arteriza Dije Señores El yoño Conocido Ahí está Ahora sí Otra emoción De la mañana Ponchi Córdoba Que vuelve a calzar En un vacío Señores En un petizo Oscuro Bien montado El capataz De campo Y ahora Vendrá Señores La sangre fría Del hombre El duelo Mano a mano Y este Miguel Arteriza Que allá Por las noches De Jesús María Fue a defender Los colores De la tierra Santafecina El que levantó El campeonato En la tierra De Callastá Que dentro De poco Vuelve Esta tierra De Santa Fe A buscar Sus campeones Para que representen El festival De Jesús María Aquí estamos Señores Dije que En el palenque Número 1 Es el hijo De nombre El carao De una rodaja De espuelas Señores De nueve centímetros Reglamentarios Vendrán las conversaciones Se va el Miguel Arteriza Lo esperé señores Pero me valió la pena Porque pegó un abalanzo Está Miguel Vamos Número que le vuelve El hijo de la señora Bueno 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 También Yo decía Yo decía La bandera argentina La bandera argentina Señores Se llama Juan Aristegui Es de la tierra De Tandil Provincia de Buenos Aires Y recoge los aplausos Seguro de la tienden Seguro de la costa Seguro de la costa Seguro de la costa Seguros generales Productores Asesores Jorge Milton Fabrachi Ruta 1 Kilómetro 5200 Bueno Muchísimas gracias A la voz Soy comercial Y a este querido Aristegui Señores Por la vuelta de honor Nuestra celeste y blanca Flameando bien En la tierra Donde nació Esta provincia Santa Fecina Me voy a Palenque Número 3 Donde se adelantaron las cosas Se llama Miliano Gardiner Viene de los pagos De Coronel Suárez Allí señores Es en la ciudad Del niño lector Y este es el duende La marca Del negro Juan Molinas El negro de las estancias Claro que sí Tercera La monta Que hace Me dice Néstor Ramello Desde que volvió De Inglaterra Se llama Señor Emiliano Gardiner Es campeón Del Prado Montevideo En categoría Basto Hoy monta Inclina Señores Dije Basto De otras ediciones En la patria oriental Y es Emiliano Viene de la tierra De los ingleses Señores Allí llevó El conocimiento Argentino Es Gardiner Ahí está Señor El sobrino Vino de los campeones De Jesús Es Emiliano Es Emiliano Ahí lo tenía Emiliano Donde el tiempo En él se aferra Sabe Gaucho De esta tierra Y ahora le voy a comentar Les voy a enseñar A jinetear A los gringos De Inglaterra Fabricio Caruzzi A Palenque Número 3 El media red De la marca De Valenari A Palenque Número 3 Llegará Para Fabricio Caruzzi Es el hombre De la pelada Provincia De Santa Fe Se llama Francisco Ordina En el quitano Señores De la marca De Mario Fernández Y tiene Anuncio Así señores Para la monta De Palenque Número 1 María Eugenia Urquía Mandataria Trámites Del automotor Motovehículos Con su náutica Consultas De 16 a 20 154 300 402 En Arroyo Leyes María Eugenia Urquía Bueno señores Ahí estamos Y anda Miguel Ordina La gente de De San Pereira También donde el 2 de junio Tienen la gran fiesta Criosa Señores Bueno Allá estamos Es el hijo de Piluso Lo recordaba por allí Señor Ernesto Ramello En la fiesta de Nueva Galia Cuando miraba a la tribuna Y acunaban sus brazos A un niño Era el sueño Señores De lo que venía Ahí estaba En el vientre de su madre Este es Nada más y nada menos Que Francisco Es el sueño de Piluso Señores Deseara que jineteara Los conocí Cuando daba sus primeros pasos Allá por Carmen de Areco Provincia de Buenos Aires Cuando montaba en un petizo O por ahí se le animaba Un ternero Los años Y el tiempo va pasando No sé si voy pa viejo Y hoy Te veo todo hecho un hombre Francis viejo Ahí estamos Del 1 es Y es el hijo de Piluso Se llama Francisco Ordina Es jinetear La nombre La categoría Crina Señores Ahí está El hijo del campeón Y bueno, bueno Creo que va por el mismo camino La tarde En la sangre Digo Tarde o temprano Aflora los sentimientos Tapechaná Iluso cuando era niño Yo lo vi en estirar Y algo le voy a informar Espero que no se asombre Hoy su hijo es un hombre Que quiere campeonar La monta de Palenque La monta de Palenque número 3 Para Martín Chalela El 2 Perdón Martín Chalela Señores El cuencho De la marca De Emanuel Fernández A Palenque número 3 Fabricio Caruzzi El medio de redes De la marca De Valenari A Palenque número 1 Alfredo Rego Del Pago De La Quier Monta la horqueta La marca de Franco Pisiones Desde Los Pagos Y Arrufó Provincia de Santa Fe En el norte Se llegó a este centro Señores Hasta la orilla del río A esta fiesta de rollo Le dice señores A la tierra de los arenales Pero allí me vengo al 2 Sí señores Martín Chalela Dije Martín Martín Chalela Y el cuencho De la marca De Manuel Fernández Se va a correr El atador señores Para esta mañana también Este es Chalela señores Otro de los grandes De la tierra de Santa Fe Atención señores Con esto Atención señores Con esto Vamos Martín Ahí me voy mirando señores Al parenque número 2 Se refleja la figura De un hombre de al caballo Es Chalela Dije Se corre el atador para él Lo va a cachetar Ramón Córdoba Ahí está señoras Sí señores Se lo levantó la secuela Y la carita en Tampechaná Ahí estamos señores La lonja del rebenque Que planea Ahí lo tengo señores y señores Dibujó con la lonja Del rebenque En las paredes del viento Escribió su nombre Martín Chalela Para que usted le cante Tampechaná Chalela montada Y por la esquina El monji me hace señas Y el canto callador Venga pa' Cachanela Y agarre esa bandera Porque el capatá dice Que tiene vuelta de oro Ricos sabores Dietética, repostería, cotillón y papelera De Raquel Minio Anexamos despensa Ruta 1, kilómetro 13 Calle 44 En Arroyo Leyes Ricos sabores Frigorífico Donquito Los mejores sabores congelados Estamos en Los Zapallos Contactanos al 034 034-254-997-047 Donquito Frigorífico Seguro San Cristóbal Agencia de la Costa Seguros Generales Productores Asesores Jorge y Milton Fabrachi Ruta 1, kilómetro 5200 Teléfono 4970-949 Seguro San Cristóbal Continuamos en la parte De la jineteada Señoras y señores Y aquí Nuevamente Sonidista una marcha Porque se llama Martín Chalela Señores Para Ramón Córdoba Sí señores Para vos Ramón Córdoba Emocionate Emocionate país Ahí estamos Es emocionante Santa Fe Se llama Martín Chalela Señoras y señores A medio galope Ahí está la celeste y blanca Que da la vuelta de honor Dijo el tanto Fierre de la tierra De estos hermanos orientales De los lujos ricos Sesiones de Tapechaná El caballo más difícil De montar en toda la historia Ya está listo Ya está listo Sesiones Ya está listo Muy bien señores Aquí estamos Me voy a Palenque Número 3 Allá estamos Allá se fue de Galope Señores Mi querido Monchi Córdoba Se llama Fabricio Caruzzi El de la pelada Señoras y señores Recuerdo en aquellos años En la noche De la ciudad blanca Señores En la noche de Amandina Este Fabricio Caruzzi El palenque Del centro Del medio Señores Todo el estadio Se levantaban las palmas Para gocenarlo Improvisaba El Tapechaná Así señores En la yunta De Dos Bardos Aquel querido Berfil Concepción El recuerdo De aquel día Que llegamos En una tarde gris A los pagos de América Provincia de Buenos Aires Y señores Aquel viejo club Cuando se realizaba Ahí quedó señores El canto De estos payadores Hoy retorno A la tierra de Santa Fe Hoy retornan Las emociones señores Y el coraje De este Fabricio Caruzzi Ahí me estoy yendo Con el hombre de las peladas La patria entrerriana Señoras y señores Ahí estoy con él Se escorre el atador Y movió señores De ganteado Con un lucero en la prende Echó un chilo por la boca Es Caruzzi señores Es un veterano Pero tiene un alma gaucha Por dentro Y muy joven por cierto Caruzzi el entrerriano Fabruzi Fabricio con la banina Son esposos y de ley Yo hago fuerte como fue Por la familia Por el hijo Los propietarios De un hijo Que le pusieron Bueno señores Claro que sí Semejante obra No Semejante nombre Por Dios Alfredo Rego de Blakier En la orqueta La marca Señores de Franco Misión Están en uno Atención Oscar Lucero A Palenque Dos Tiene que estar así Señores En la cunedra De la marca De José Otegi Y a Palenque Número tres Viene para Facundo Durashi Llega señores La hechicera De la marca De camisa Pero movió Rego de Blakier Mirá que se da la tape Hay un pagaré Que se desespera Y hay un niño Que jinetea Es Rego de Blakier Sí señores El Alfredo Alfredo Rego Blakier Buenos Aires Rego le voy a cantar Sabe que estaba pensando Uber Film Me está escuchando Por eso le saco junta Qué lindo sería la junta Para irle improvisando Agencia de Quiniela El 22 Ganamos nosotros Y ganás vos Estamos sobre la ruta 1 kilómetro 12500 Calle 22 Agencia de Quiniela El 22 En Arroyo Leyes Muy bien señores Aquí estamos Me presentaba La siguiente monta En el palenque Número 2 Para Oscar Lucero Reservada la Culebra Y la marca De José Ategui De Madalena Provincia de Buenos Aires Presentado por aquí No hay Canaria No hay Canaria Jorge Vistrisky Productor Asesor de seguros Matriculados Seguros Rivadavia Cerca Mercantil Andina Automotores Motos Seguros de personas Ruta 1 Kilómetro 12 4971 260 Jorge Vistrisky Decirle a Néstor Romello Que te regale hierba Canaria Cuando le dijeron 500 500 que valía Cortocampu Me voy del 2 señores 20 kilos traje Oscar Lucero Oscar Lucero Se va Al palenque número 1 Rolando Burga Palenque número 1 Vendrán los relatos De Néstor Romello En el 1 Prepárense comarada Yo estoy con Oscar Lucero A palenque número 2 Y ahí entregamos la aposta Señoras y señores Atención tropilleros Mi querido Ramón Córdoba Terminamos estos bacanos Van quedando 7, 8 Para Néstor Romello Nicolás Membriani Y en la maroma Necesito todos los tropilleros Para hacer la lista De los astros Los demás A saborear En la linda carne asada De la familia Clean En esta fiesta De arroyoles Y las empanadas De carne De pescado Todo lo que está Dicen